¡Pi, pi, 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 pi! ¡Pi, pi, 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 pi! Linda talibana, hija de Bin Laden Bailemos la cumbia, hasta que se acabe Las torres gemelas, no me importa ya Contigo yo tengo, pa' la noche terminar Ni Juana la cubana, ni la mexicana Tampoco mi hermana, bailan como talibana Linda talibana, que linda te ves Pítate tu pelo, tu carita quiero ver Suena la cumbia Saludando a mi cuate el virtuoso del acordeón Aniceto Molina, en San Antonio, Texas Goza esta cumbia Linda talibana, hija de Bin Laden Bailemos la cumbia, hasta que se acabe Ni Juana la cubana, ni la mexicana Tampoco mi hermana, bailan como talibana Linda talibana, que linda te ves Quítate tu pelo, tu carita quiero ver ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.